La temporada de que hace frío en las noches, llueve, una ocasión nos tocó de que estábamos dormidos y todos estaban así acostados en lo que es las banquetas de la calle. Empezó a llover demasiado fuerte y los compañeros tuvieron que buscar refugio y pues varios compañeros se mojaron y estuvo la experiencia así de que algunos estaban dormidos y las colchonetas así todas mojadas, empapadas. Pues no todos al día siguiente con gripa, son pequeñas cosas que nosotros como alumnos vivimos y que algunas personas no notan y pues son cosas que nosotros como alumnos tenemos que hacer para que se nos den los derechos y las cosas que nosotros exigimos. Ya son como dos semanas y contando que está tomada en las instalaciones de la CETA. Tuvimos una reunión exactamente con el subsecretario de Gobernación y ellos externaron que la situación no la habían canalizado, no la habían reportado. Entonces eso es triste porque nos quedan a deber como como funcionarios el no este digamos que uno mete en la queja, no como ellos tanto han alardeado de que son gestores de 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 los problemas que la sociedad tiene. Pues no lo parece porque nos vamos topando allá con la situación de que ni siquiera habían reportado esa situación que a ellos les cayó de sorpresa. Tuvimos un diálogo y este estamos en espera y nos han dado una fecha para el día veintiocho de de este mes de junio como fecha límite para la instalación del transformador. Exactamente fue una situación que no pudieron ellos arreglar en su momento y que pudo haberse llevado al diálogo en un principio con una persona que tuviera el conocimiento necesario para sobrellevar esa situación.